Ese árbol tan majestuoso que tenemos ahí enfrente es un kerco faginea, comúnmente llamado un quejigo. Me estoy aproximando porque he visto que tiene muchas agallas, que es una construcción que el propio árbol va creando después de que le pique una vispita. Y es esto que tenemos aquí. Estas son agallas jóvenes y estas son agallas ya del año pasado. Como veis este árbol pues tiene muchas. La verdad es que es bastante curioso. Son como unas pelotitas que se forman tras la picadura de un insecto, concretamente una vispita, que le pica al árbol, sobre todo así en los tallos más jóvenes, más tiernecitos, y se crea un engrosamiento del tejido del árbol y en el interior se va desarrollando el huevo de esa vispita, quedando así protegida, pues por esa capa de corcho así que va creando la agalla. Ya cuando el insecto ha desarrollado su ciclo, pues abre un boquetito y se va volando. Así de curioso. Adiós. Adiós. Adiós.